Hola que tal Buenas tardes este es el micrófono C1U de Behringer Esta empaquetado Este es el que estoy promoviendo en la publicación Trae todos los accesorios Y lo vamos a conectar y lo vamos a probar Ahorita estoy grabando así nada más con mi cámara Entonces trae un micrófono Y trae su cable Trae su porta micrófono donde se pone en el pedestal Trae su manual, los drivers, el programa Audacity Trae algunas calcomanías, su manual Su póliza de garantía y trae su gel Eso es lo que contiene el micrófono C1 Lo que vamos a hacer es probarlo C2-3 probando audio Probando audio con el micrófono Behringer C1 Para todos aquellos que quieran comprarlo Nada más tiene Una vez de uso Dos veces con esta para probarlo Me sirvió en un par de ocasiones Y yo se los traigo para ustedes Este es un micrófono de condensador Lo pueden conectar a la computadora Para todos aquellos que quieran comprarlo Un Nomero afternoon Lain Lo pastry